Su primera aparición en la televisión fue en Los Pintzira de Televisión Nacional de Chile en el 2004 interpretando a Concepción Fuente Alba. En el 2005 interpretó a Pierina Mascuso en Los Capo. Tiempo después es contratada por Mega para ser protagonista de su teleserie Nocturna Montecristo. Interpretando a Laura Ledesma. Ingrid también ha participado en series de televisión en el 2005. Loco por ti, Infieles, Bienvenida a Realidad, El Día Menos Pensado, Héroes y Mi Bella Genio. Chile, además ha sido parte del elenco de las películas My Heart in Chile. En 2011 es la protagonista de la película de terror chilena Bobby Soguer y además participa en la película El Limpia Piscinas.